latinos embarcar 351 muchísimas gracias por los currículums que estáis aplicando hemos cerrado urgente unas vacantes precisamente hoy gracias por todas las personas que estáis aplicando seguir formando os en inglés puesto que el mercado en inglés es muy sencillo son 74.000 buques en el mundo de los cuales en español o castellano serán 500 600 un 10 por ciento no menos el 1 el 2 por ciento así que latinos a embarcar mozos de cubierta limpiadores de máquina camareros marineros engrasadores y ahora hemos tenido también la vacante que hecho un vídeo antes para mecánicos necesitamos aproximadamente 20 para empezar a hablar ya containers bulgaries 45 minutos heladas muchas gracias esperamos vuestros currículums like suscríbete y seguirnos en las redes sociales aplicar ya sabéis que son nueve meses de contratos porque aquí competimos con asia y menores que esto los alternos hoy en día no se llevan marina mercante así que muchísimas gracias los salarios son en dólares aplicar un saludo adiós un saludo adiós un saludo adiós adiós un saludo adiós